Bueno, mi nombre es Mayerly Angarita Robles, soy defensora de derechos humanos de las mujeres en Montes de María. Bueno, Montes de María es una región hermosa, gente muy alegre, pero también hay que visibilizar lo que está pasando y es que Montes de María tiene unos antecedentes de riesgo. Todos esos rezagos que quedaron aquí de grupos como el Frente 35 y 37 de la FARC que no entraron a este proceso de acción de armas y que hoy entraron a nutrir los grupos que están en la zona ejerciendo la delincuencia. Entonces, en este contexto que se van a dar las elecciones, no solo es la corrupción, la compra de votos, sino el riesgo de perder la vida si nos atrevemos a votar conscientemente o desde la democracia. ¿Qué quiere decir? Que en algunas zonas se ejerce la cohesión y se obliga de cierta manera a alguna afinidad política. Entonces, tenemos los testigos electorales, hemos capacitado a la gente, que la gente vaya temprano, que esté pendiente que si el tarjetón está tachado pedir otro tarjetón, que tiene derecho a pedir otro tarjetón, que esté muy pendiente en las mesas de votaciones, en los escrutinios, los testigos, estar ahí. Pero más allá de eso, pues hay un sistema bastante duro y es que aquí a veces, en la mayoría de los casos, se ganan las elecciones en la registraduría. Entonces, es ahí donde hay que estar también muy pendiente. Para mi caso, llevo tres atentados, 2012, 2015, 2019, y les pido a Dios que no ocurra otro, porque realmente uno no sabe si va a salir vivo o no. Y creo que hay un grito, hay un despertar general en todo Colombia. Colombia quiere la democracia y quiere que el pueblo gobierne. Y esperamos mañana tener la victoria.